Dijiste buenas noches, pero para mí es tardes todavía. Tardes, noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta gran celebración. Me gustaría platicarles que el día de hoy se estamos cumpliendo ocho años de trayectoria a través de la que hemos adoptado nuevos retos y oportunidades. Aquí estamos viendo un proceso de madurez en donde estamos viendo una constante de una mejora continua. Como ustedes pueden ver, hemos marcado etapas a lo largo de esta trayectoria, desde un inicio, cuando empieza OptiMinti 2011, hasta un fin. Y para nosotros es sumamente importante recalcar que en esta nueva era, bueno, nueva era que fue y en esta que estamos cerrando, estamos haciendo entrega de nuestras certificaciones que son muy importantes para nosotros, como la 9001, la 20000 y la 27001. Tras esta etapa de evolución, nos hemos dado a la tarea de reflejar grandes cambios y parte de esos cambios es toda la imagen corporativa. A través de ese branding que se ha hecho con esfuerzos, mi nombre, como ya lo dijo Moni, Claudia Guevara, directora de marketing y comunicación, su servidor, se han hecho esfuerzos en el cambio de esta imagen tan fuerte como es nuestro logotipo, pero también una página web. Esta noche, en nombre de todo mi equipo de OptiMinti, me gustaría agradecerles por todo el esfuerzo que se realizó, porque sin eso no se hubiera logrado o llegado a esta etapa final. Asimismo, me gustaría agradecerle a todos los medios de comunicación, a nuestros asociados del negocio, pero asimismo también a mis amigos y ex colaboradores que hoy nos acompañan y me gustaría darle la bienvenida a Nancy González, maestra en administración, fundadora y directora general de OptiMinti. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos. Mi nombre es Nancy González, directora general de OptiMinti, y como bien lo dice Claudia, Moni, muchas gracias. A nombre de todo el equipo, colaboradores y ex colaboradores, agradecemos el que hayan compartido en este momento con nosotros algo que para nosotros es de suma importancia. El día de hoy me siento como cuando una persona, un profesionista está ante sus sinodales y está recibiendo sus títulos, después de tanto esfuerzo, tanto tiempo, que de verdad el equipo completo lo compartió. Y bueno, el que estén ustedes con nosotros para esa entrega, pues la verdad, muchísimas gracias por su tiempo y también porque nosotros estamos cumpliendo ocho años. No es fácil, yo creo que en estos tiempos menos, pero bueno, nuestra idea es continuar y demostrar que tenemos todas las capacidades para continuar. Y esta certificación, entre otras muchas cosas, nos da un nivel de madurez diferente, porque queremos también, evidentemente, compartirlo con todos ustedes. Quisiera empezar una charla, también dar un contexto de exactamente qué estamos pensando como empresa, dónde vamos, pero principalmente vayamos enfocándonos en una línea de tiempo. Me gustaría que sea muy breve en esto. Remontémonos a lo mejor en unos 20 años, más o menos. Tengo en la mira aquí a Héctor, Héctor Tacaní, amigo. Hace más o menos 20 años no quiero balconearme, ni balconearnos, pero cuando te solicitaban información, o tenías que mandar información de escuela, de trabajo, de lo que aplique, ¿cómo lo hacías? ¿Cuándo mucho un modem te conectaba una vez que los tonos vienes a estudiar? Lo vi en internet, lo googleé, y sí creo que sonaba, ¿no? Después de unos minutos te conectaba. También te hacía el tutorial que cuando hacías eso, quitabas telefonía de la casa, y bueno, tu mamá, la novia, todo el mundo, ¿cierto? Sí, sí. Pues regresemos entonces. Hablabas de un modem de la super mega velocidad de 56 kilobytes, ¿no? 54. 54, guay. Y eso eran los passion. Regresamos a esta actualidad. Hoy día, estamos hablando, vamos a hablar de redes 5G. Caray, o sea, ya nos están metiendo mucha información, muchos datos, mucha recepción. ¿Qué onda con eso? Tenemos que poner mucho énfasis, mucho foco. Todos los que estamos aquí presentes, finalmente estamos involucrados en temas de seguridad y la información. Claro, es un foco, es un warning. Es una oportunidad de la que tenemos hoy día. Demostrar que podemos hacer esfuerzos entre todos y cubrir necesidades que vienen, que están sucediendo. Redes 5G que nos indican que van a ser 100 veces mayor, con mayor velocidad que las 4G, las actuales. Se imaginan, bueno, ya ni se imaginen. 2015, compré mi camioneta y a los pocos días, noticia. Hackean Jeep Cherokee y casi casi la... Yoputa, creo que no hice una muy buena compra. Internet de las cosas, vehículos autónomos, edificios inteligentes, caray, ciudades inteligentes. Pues yo creo que todas las aplicaciones, todo lo que ocurre, pues entre otras cosas, es también para darnos una mejor calidad de vida, ¿no creen? Bueno, pensemos entonces, Internet para nosotros, para hoy día, pues es principal, es primordial. Pero no nada, esto es como una cadena. Diferentes sectores se tienen que ir también adaptando a nuevos cambios, no nada más temas tecnológicos. Entonces, ¿qué pasa con todas esas producciones, con la industria? La cuarta revolución industrial, ¿en verdad? Si antes ellos estaban acostumbrados, y lo digo con conocimiento de causa, familiares, cuando ellos se dedicaban o se dedican al tema de la industria, pues para ellos era un proceso automatizado y tantán. Cuando ellos empiezan a hablar que pueden meter tecnología y hacer más rentables sus procesos, menores tiempos, mayores, este, mayores, más bien rentabilidad mayor, al principio como que no me lo creían, porque para ellos era importante que lo que les había funcionado en un inicio, pues ¿por qué no continuar hoy día? Cuando hacen este tipo de cambios, pues de entrada también para ellos es algo como diferente, miedos, puede ser. Pero entre otras cosas, si no se suben a la nueva ola, se quedan, ¿cierto? O sea, ya todo tiene, es una misma inercia que todos tenemos que subirnos en ella. No se vale que un sector se quede atrás, o una empresa, ni siquiera el sector, una empresa que pertenezca a algún sector, o se sube, o se queda, ¿cierto? Tenemos mucha recolección de datos. Estas nuevas redes, información, transmisión, recepción de datos, caray, big data, muchos datos, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿De qué manera voy a cuidar esos datos? ¿Qué les voy a hacer? ¿Qué análisis? Y empezamos a hablar entonces de inteligencia artificial. Tengo tantos datos, ¿y qué voy a hacer con ellos? Voy a estudiar, analizar, hacer nuevas tendencias, ¿a qué los voy a enfocar? Y puede ser para bien, y en algunos casos, pues no tan para bien, ¿de acuerdo? Para eso estamos nosotros, compañías especializadas, que buscan salvaguardar esa información, y esa integración de información, y no nada más de información, aquí mi oficial de cumplimiento seguro me va a aplaudir, pero pues también tenemos que salvaguardar, y privilegiar también el tema de protección de datos, ¿cierto? La información de los usuarios. Todo esto al final del día viene en tendencias tecnológicas, machine learning. En esta parte, lo que es machine learning, deep learning, guau, o sea, el pensar, el imaginar, que ahora las cosas van a ser, van a ir cambiando, están mejorando, están siendo automatizadas, y además están aprendiendo, ojalá en mi tiempo de estudio eso hubiera visto. Yo soy ingeniera en electrónica, recuerdo cuando tuve mi primer examen, en circuitos electrónicos, y tenía que hacer un laboratorio para hacer mi prueba. Rayos, creo que me voy a balconear sola. Utilizábamos los dichosos circuitos electrónicos, integrados, leds, sensores, y una tablita que le llamamos protoboard. Era para hacer pruebas, y en un ambiente pequeño, poder realizar los ajustes que nosotros necesitábamos. Se programaban esos circuitos, esos chips. Pero, ¿qué creen? Regreso hace poco para investigar en qué están, y ahora me encuentro con que esa versión de exámenes, de pruebas, se hacen en sistemas virtuales. Nada que ver con mi protoboard feo. Para ellos es un ambiente, un sistema, una integración de tecnología, de ambiente. Dije, guau, seguro aquí hubiera pasado con 10, no con el 7 que me fui. Llegamos a la parte, ahora, otro sector financiero para nosotros, los que estamos en esta industria, negocio, por supuesto, queremos crecer, queremos tener nuevas oportunidades, queremos investigar, queremos saber cuáles van a ser nuestras ventajas, y sobre esas, más negocio todavía, ¿cierto? Y si no, Pablo, ¿dónde anda? Todavía no llega. Gastón, ¿cierto? Buscamos cómo, de alguna manera, cómo crear nuevas oportunidades, y en conjunto, ustedes, socios, amigos, en conjunto con una compañía, que tenga esa, esa visión, y tenga todos los conocimientos, y sepamos entre los dos, qué hacer, y si no sabemos, investigamos, pues llevarlo a cabo. ley fintech, finalmente, blockchain, no nada más vamos a hacer una transacción segura, y ya no nada más se tiene que referir a temas en sistemas financieros, ¿qué tal ahora los contratos inteligentes abogados? No modificar esa estructura de datos, no cambiarla, tenemos que ser de alguna manera más seguros, bueno, pues ayudemos, entonces, y finalmente, la pregunta de todos, ¿a la nube o no a la nube? Esos temas para nosotros son oportunidades, son áreas, que para nosotros, y tanto para nosotros, ustedes, pues es un reto, y tenemos que estar en esos retos, y tenemos que buscar la manera de ser innovadores, hagámoslo. Privacidad, se mueven tantos datos, hoy día, finalmente los chips, mueven un procesamiento de grandes volúmenes de datos, y mayores velocidades, una máquina, si ya la abres, y se tarda 10 segundos, ya tráiganme una más rápida, por favor, wow, toda la información que tenemos, que se genera, y al final del día, mucha de esa información es de usuarios, bueno, tiene que haber regulación, tiene que haber algo que nos ayuda, que toda esa información, al final del día, también tenga un fin común, y que también esté protegida, porque nosotros somos quienes manejamos esa información, de nosotros sale esa información. ¿Qué está pasando hoy día, con todas estas tendencias que hablamos? Muchos datos, y lo malo es que son datos, si las personas, los desarrolladores, los informáticos, los doctores, están buscando, cómo generar, alternativas, para que nosotros, tengamos una mayor calidad de vida, y resulta que algunas personas, pues, lo ven, con otros ojos, beneficios, al revés, entonces, eso no está padre, es donde nosotros, como empresa, tenemos que hacer algo, Cambridge Analytica, 50 millones de cuentas afectadas, Facebook, las nuevas noticias, que están saliendo ahorita, ataques, Spey, el año pasado, no pudimos hacer transacciones, y todo el mundo le echaba la culpa, al de al lado, al banco, al final del día, son huecos, en donde nosotros, compañías como, compañías consultoras, socios, como ustedes, pues tenemos que poner foco, área de oportunidad, y ahí es donde entramos en conjunto, a nivel mundial, pero y en México, en realidad, ¿qué está pasando? México es el tercer país, con más ciberataques, lo difícil no es, recibir una noticia de estas, más bien es, a partir de esos ciberataques, que hemos perdido, 7.7 mil millones de dólares, pues mejor los invertimos, ¿no? o qué, bueno, que me regalen uno, ya los demás, que los invierten, ciberdelitos, México es el tercer país, hackers atacan las aseguradoras, mucha información, demasiada información, que está, transmitiéndose en todo momento, un va y ven, a veces llega, a veces no, ese es el red, que en verdad, la información que se vaya, llega a donde tiene que llegar, y la información que queremos recibir, no se modifique, se mantenga, se salvaguarda, con esto, aterrizamos un poco, de toda esta plática, que hemos hablado ahorita, ¿cuáles son los riesgos? riesgos de mayor velocidad, de más transmisión de datos, de nuevas tendencias, mucha información, más procesamiento, bueno, ciberguerra, ¿les suena? robo de datos de usuarios, Facebook, ¿les suena? pérdida, secuestro, o eliminación de información, ¿el qué 2016, no? cuando se robaron la base de datos, de Murera, no, de, de movimiento ciudadano, traían el padrón de todas las personas, el padrón electoral, toda la información, las cuentas, caray, robo de identidad, interrupción de servicios, Maduro, por ejemplo, las últimas noticias, ¿fue un ciberataque o de plano si estaba mal su infraestructura? Abuso de cuentas privilegiadas, multas por organismos regulatorios, abuso de cuentas privilegiadas, ahí me detengo un poco, por acá tengo a un amigo, Juan Manuel, gracias Entrifay por estar con nosotros, ¿te suena familiar esto? ¿abuso? ¿qué nos puede ayudar o qué nos puede perjudicar el no tener una buena, coordinación y? Y eso puede pasar como un error, pero todo lo que afecta a ese error, datos duros que nos dicen, daños a la reputación, lo nuevo que se está escuchando y que no está padre, ciberacoso, en las escuelas, con los chavos, bueno, anteriormente también sucedía, pero nadie lo hablaba, hoy es bien diferente, ya todo sale en las noticias, con todo esto que les acabo de mencionar, pues, nos damos cuenta que en realidad, este año, este 2019, y los que seguirán, compañías como nosotros, socios de negocio como ustedes, que nos acompañan, gracias, pues, creo que tenemos que poner más foco, a cambiar esas, o aumentar más bien esas medidas de seguridad, para evitar ciberataques, nuestros clientes, y al mismo tiempo, tenemos que optimizar los cuidados de los datos, para privilegiar, el tema de información privada, de los datos de los usuarios, yo creo que este año, podemos hacer mucho, vienen cosas nuevas, lo hemos estado viendo, y queremos nosotros, subirnos a esa ola, Optinity tiene que innovar, Optinity tiene que buscar nuevas formas, nuevas oportunidades, y no lo va a lograr solo, sino con socios, líderes en su sector, además de, obviamente, en conjunto, contar con un portafolio de soluciones diferentes, y lo más importante, y para lo que hoy estamos aquí, recibiendo una certificación, que ahora sí nos avala, que no nada más, realmente lo hablamos, y que lo decimos en PowerPoint, sino que ya nos costó todo un año, en entender, en implementarlo, y hacer una visión consultiva, de realmente, a través de estándares internacionales de la industria, nuestros precisos, ¿cómo van a ser los servicios hoy en día de Optinity? ¿Hacia dónde vamos y cómo los vamos a hacer? Muchas gracias, continúo con ustedes. Sería increíble, que nos los pudiéramos llevar, como reflexión a casa, pero, más allá, que nos los podamos llevar, para subirnos a esa ola, ¿no? Para hacer un cambio, subirnos al barco todos, organizaciones, personas, y poder llegar a ese cambio. A continuación, sigue Ernesto, y Javier, con la propuesta de negocio. Buenas tardes, gracias nuevamente. Nancy nos dio una muy buena introducción, acerca de cuáles son las tendencias, cuáles son los retos, a qué nos conlleva, todo lo que está pasando, en materia de innovación, de la industria, vamos a profundizar un poco, en cómo estamos trabajando hoy, el tema de seguridad, y cómo debemos de prepararnos, cuáles son los retos. Indiscutiblemente, todos los casos, de brecha de datos, que hemos escuchado, en los recientes años, tanto globales, como en México, nos llevan a ciertas, al final del día, conclusiones. ¿Cuáles son los retos, en materia de ciberseguridad, que nos vamos a estar enfrentando? Principalmente, diversos analistas, hablan de estos temas, en específico. El tema de ciberguerra. Cada vez es más común, escuchar, que naciones financian, a grupos ciberarmados, para llevar a cabo, fines de manera global. Imagínense, seguramente escucharon, el caso de Stuxnet, donde por ahí, atacaron una planta nuclear de Irán, posteriormente, después del análisis, se llevó a la conclusión, donde una posible intrusión, fue financiada por un estado, para atacar, esta planta nuclear. Ese es un ejemplo, de muchos, que estamos escuchando, día tras día. Lo comentaba Nancy, anteriormente, el tema, que está pasando en Venezuela. Un estado completo, que se quedó sin energía eléctrica, posiblemente, por un ciberataque. Esto lo escuchábamos, en películas tal vez, y sonaba bastante fantasioso, hoy es una realidad. Incumplimiento continuo, estándares, leyes, normas, o por falta de rendiciones de cuentas. Nuevos reglamentos, como el tema del GDPR, incumplimiento, desconocimiento de la norma, siempre sabemos, qué debemos de hacer, no sabemos cómo. Que va asociado también, a una evidente brecha, entre las capacidades técnicas, que tienen los liberactores, hoy en día, y la falta de profesionistas, en seguridad. Debemos de asumir, este tema, siempre van un paso adelante, de nosotros los liberactores. Tienen más capacidades, están financiados, han evolucionado, las tácticas técnicas, y procedimientos que ocupan, de tal manera, de que hoy no los podemos detectar, o es difícil esta detección. Falta de recursos, especialmente, para pequeñas y medianas empresas. Es muy común, el caso en las empresas, en México, donde el área de sistemas, también ve la parte de seguridad. Y hay muy pocos profesionales, aunado a esto, que tienen verdaderas capacidades, para llevar a cabo, pues labores de seguridad, de la información. Nuevos, vectores de ataque, la nube, internet de las cosas, industria 4.0, las operation technologies. Todo esto, que estamos incorporando, a nuestro día a día, de la industria, pues lleva, a que crezca la superficie de ataque, para los liberactores. Tienen más elementos, que pueden atacar, y que pueden atacar, de manera crítica, con un impacto mayor, en las organizaciones. ¿Cuál es la reflexión, después del día? Que las estrategias, de seguridad actuales, están fallando, o están requiriendo, una evolución, como están evolucionando, los liberactores. Seguramente, han escuchado el tema, de que el perímetro, ha quedado rebasado. Es algo común, pero porque está quedando rebasado, principalmente, es el tema, de las capacidades técnicas, pero también, el enfoque, que hemos tenido hoy en día, o hasta donde nos han enseñado, en materia de seguridad, casi siempre nos han enseñado, en un enfoque preventivo, basado en la prevención, de tratar de detectar, todo, de manera oportuna, pero, en esta brecha, de la prevención, pues hemos faltado, en mejorar, nuestras capacidades, de detección, y de también hacer, esto de manera proactiva. Hoy la industria, se mueve, en un enfoque, la mayoría de las organizaciones, se mueve, en una estrategia, de seguridad, perdón, basada en la prevención. Todos estos retos, que mencionábamos anteriormente, nos llevan a pensar, en un cambio, en el enfoque, una transición, de cambiar, nuestras capacidades preventivas, a un enfoque proactivo, y mejorar, nuestras capacidades, de detección y respuesta. Aquí es donde, OptiMity, se ha esforzado, en buscar, socios de negocios estratégicos, que nos permitan, llevar este mensaje, donde el cambio, en el paradigma, de la seguridad, debe ser, pues de manera, bastante marcada. Hablar de tecnologías, como, Network Behavior Analytics, el tema, del User Identity Behavior Analytics, el tema, de las CASB, que es protección, en la nube, el tema, de gestión, de cuentas privilegiadas, el tema, de la detección, de anomalías, basada en técnicas, como el engaño, son ejemplos, de tecnologías, o de tendencias, que nos ayudan, a mejorar, y a cambiar, nuestra postura actual, en materia de seguridad. Esa transición, de un cambio, donde vamos a mejorar, el nivel de madurez, de las organizaciones, que hoy trabajan, en un enfoque, 100% preventivo, a mejorar capacidades, en temas de detección, y respuesta. Prácticamente, esto es, en un ciclo, de ciberdefensa, lo que debemos, de empezar a desarrollar. Hoy en día, nos estamos moviendo, prácticamente, en el tema, de la prevención, nuestras estrategias, de seguridad, se basan, en filtrar, y bloquear. Pero, ¿qué es lo que bloqueamos? Únicamente, lo que estas tecnologías, tienen la capacidad de ver. Todo lo que no pueden detectar, por las capacidades técnicas, que tienen, los ciberactores, el uso de protocolos, válidos, para evadir, este tipo de tecnologías, pues deja un gran gap, en temas de detección. Es lo que necesitamos, empezar a mejorar. ¿Alguien de aquí, sabe cuánto tiempo, nos tardamos, en detectar, que somos parte, de una brecha, o somos parte, de un incidente de seguridad? ¿Por acá? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Hay gente que lleva cinco años, y el curso ha dado cuenta, que tiene un factor. Exactamente, vemos casos, hemos evolucionado, anteriormente, en el 2014, nos tardábamos, más de 200 días, hoy, analistas, como Mandia, nos dan datos, donde ya tardamos menos, tardamos 70, bueno, tardamos dos meses, prácticamente, en darnos cuenta, que somos parte de un incidente, que son dos meses, que tienen los atacantes, para hacer lo que ellos quieran. Es por eso, que este gap, en el tema de detección, y dar una respuesta efectiva, es lo que tratamos de reducir. El famoso duelta, ¿en cuánto tiempo, nos tardamos, en dar una respuesta, cuando nos damos cuenta, que somos parte, de un incidente de seguridad? Todo esto nos lleva, al estado del arte, que es la predicción, capacidades predictivas, no podemos hablar de predicción, si no tenemos capacidades, suficientes, en el tema de detección, de análisis, y de dar respuesta. Cuando ya aprendemos, cuando desarrollamos inteligencia, es cuando podemos, empezar a predecir, los famosos, ataques avanzados, de una manera, más rápida, y eficiente. Grandes retos, que tenemos, es que, hasta ahorita, han platicado, de una gran cantidad, de conceptos, esos conceptos, junto, con todo el equipo, de OptiMity, me tocó tener que, moverlos, y acomodarlos, de tal forma, que esto tuviera un sentido, para la gente, que no es tecnóloga. Prácticamente, tengo que hacer el proceso, y tenemos que hacer el proceso, de poder explicarlo, y de un, en un solo, en una sola vista, poder explicar, cuál es, nuestro punto de vista, con respecto, a la seguridad, y por eso, fue que se crearon, estos tres radiantes. prácticamente, pretenden ser, de alguna manera, una forma, de un, este, radar, en el cual, nosotros podemos, incluso, estar haciendo, un análisis, de qué punto, de madurez, se encuentra, un cliente. Ahorita, lo voy a platicar, un poquito más, sin embargo, parte de lo que me gustaría, platicar es, cuál es el mercado, al que vamos. El mercado, al que nos vamos a orientar, prácticamente, lo voy a tomar, de nuestros amigos, los abogados que andan por ahí, lo voy a decir, enunciativo, más no limitativo, vamos a tomar en cuenta, prácticamente, esta gráfica. Si nosotros vemos aquí, se ve todo, lo que tiene que ver, con ataques, a nivel global, vemos cuestiones, como México, Estados Unidos, la costa este, Canadá, Brasil, Venezuela, Colombia, todo lo que es, la parte de Europa, India, Japón, China, Japón, China, por aquí, prácticamente, Australia, prácticamente, en todos lados, está pasando exactamente lo mismo, es por eso, que nosotros vemos, que uno de los sectores, que más atacan, en este sentido, tiene que ver, con el sector financiero, y es uno de los, a los que vamos a ir. En este sentido, de financiero, hablamos de una gran cantidad, de cosas, y este año, se vienen muchas cosas, alrededor de las, tecnologías, fintech, entonces, vamos a tomar eso, como uno de los mercados, principales, para atacar, dentro de Optimity. Otro importante, es prácticamente, todo lo que tiene que ver, con la parte de gobierno, que, prácticamente, es otro de los lugares, donde tenemos que hacer cosas, y donde están sucediendo, cosas, este, a nivel de ataques, en general, y hay uno, que no aparece aquí, sin embargo, que en México, es muy peculiar, porque, mucho, se ha rezagado, todo el tema, del que tiene que ver, con la parte, del sector académico, el sector educativo, que tiene, las brechas importantes, y a donde está, la información, de gran parte, de nuestros hijos, prácticamente, ha sucedido, una cantidad de eventos, alrededor de ese sector, y poca gente, ha hecho ruido, cuando es un tema, extremadamente, delicado, y creemos, que ahí, tenemos que hacer, muchas cosas, nuevamente, regreso, a este esquema, porque prácticamente, lo que vamos a hacer, dentro de todo esto, es, semaforizar, un poquito, el, el cómo vemos, a un cliente, dentro de este radar, si yo ahorita, preguntara, eh, qué entienden, o qué se comprende, por ciberseguridad, prácticamente, vendrían dos palabras, eh, a la mente, la primera, tiene que ver, con, Farwell, todo mundo, al hablar de seguridad, dice, Farwell, y la segunda palabra, que dicen, cuando hablamos de ciberseguridad, es, prácticamente, antivirus, son las dos palabras, con las que casi, todo mundo, definimos la parte, de ciberseguridad, si yo determinara, que ciberseguridad, tiene que ver, con, con esa parte, con esas dos componentes, esta es la visión, que tenemos nosotros, de ciberseguridad, cómo queda, la visión, y eso es parte, de lo que nosotros, pretendemos, ahorita, con ustedes, como los medios, que vean, que, Farwell, antivirus, no es ciberseguridad, ciberseguridad, tiene que ver, con todo el concepto, que se puede visualizar, en ese radar, de muchas cosas, que nos han estado, platicando, tanto Nancy, como Javier, sin embargo, quisiera yo, que fuera, todo verde, pero en realidad, no es así, si yo lo semaforizara, quizás se vería así, y esto, en un contexto de seguridad, en cualquier ámbito, que lo lleven, es extremadamente peligroso, realmente, debería de funcionar, si funcionara así, bajo esta mecánica, si hablamos de Farwell, si hablamos de, quizá, un antivirus, pero tiene que, mucho que ver, la parte de concientización, para nosotros, en Optimity, prácticamente, el usuario, por sí solo, no se va a proteger, tiene que estar, consciente de las amenazas, tiene que estar, consciente de los riesgos, y nosotros, vamos a tomar, mucho enfoque, y por eso, es que estamos, construyendo una estructura, prácticamente vertical, que, y por eso,